Tenemos el gusto de tener hoy aquí el Mejor de Mañana. Hoy tenemos el Mejor de Mañana, el placer, una entrevista hermosa que hice con la Chilindrina para que disfruten todos ustedes, tal como lo hice yo. Está junto a Luke Vegas, que él es un cantante mexicano de música country y ella está planteando su gira de despedida. Se despide como la Chilindrina. Bueno, se ha sumado este artista para sacar este tema dentro de su show. Así que vamos a mostrarle esta nota súper linda, súper tierna, que estoy seguro que a más de uno le va a traer recuerdos de su infancia. Grandes o chicos también. Así que la vemos. Qué linda, a verla. Me encanta, la verdad que es un placer primero recibirlos. Bienvenidos a la Argentina, bienvenidos a Mejor de Mañana, aquí a Mendoza, Chilindrina, María Antonieta y Luz Vegas. Es un placer poder entrevistarlos, la verdad que un lujo para nosotros recibirlos. Me encanta y felicitarlos por este nuevo trabajo, por Vamos a Jugar, que están lanzando. Sí. Él dice vamos a jugar. Yo digo vamos a jugar. Jugar, pero la canción la escribí, pero es como jugar. Pero yo puedo hacer, se me dé la gana, soy la Chilindrina. Pero por supuesto. Vamos a jugar, está perfecto, me encanta. Digo, digo. Cuénteme cómo surgió la posibilidad. Gracias, gracias. ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar juntos, de crear este tema con este estilo country? Me encanta. Mira, Armando, el disco de Luz Vegas, me comenta mi manager por ahí, la posibilidad de grabar un tema infantil. Pero la sorpresa para mí no fue el hacer el tema infantil, no hay sexo. Pero lo harías con la reina de todos los niños a nivel mundial. Un lujo. No me digas quién es. Un lujazo, sí. El Rolls Royce de los niños. Y déjate una sorpresa más grande aún, que va aceptando. O sea, ni cuando me casé me emocioné tanto cuando me hicieron acepto. Porque realmente, créeme, esta niña... Claro, la canción era de él, no de que él haya escrito, era para él. Sí. Y que él haya aceptado que yo compartiera su tarea, su trabajo tan hermoso, fue mucho orgullo para mí. Ahora, no por nada, ¿eh? Pobrecito, tuvo que esforzarse mucho para estar a mi nivel. Pero sin duda. En el año de la número uno. Me imagino que seguir recolectando con el paso de los años el cariño de tantas generaciones de hispanohablantes que nos hemos criado con vos, que sin duda debe ser todavía a través de las redes sociales, o bueno, en persona, quizás ahora no tanto con la pandemia, pero muy significativo, muy emotivo, seguir vibrando con ese cariño de las personas, ¿no? Fíjate que sí. Y gracias a las redes sociales podemos estar con todos ustedes. Si no hubiera sido por las redes sociales, yo no hubiera podido aceptar hacer este proyecto porque es difícil para nosotros, en este preciso momento, acercarnos a las multitudes. Yo ya ahorita ya empecé a acercarme a multitudes, ya agarré el modo de poderlo hacer sin que me afecte, ni yo afecte a los demás. Yo ya empecé con mi gira de la Dios, porque esa es realmente la gira de la Dios, de la Chirindrina, y estuve trabajando en Estados Unidos. Entonces, fue un lugar muy bonito que me dio la oportunidad de saber cómo lo íbamos a hacer. Toda la gente del circo, los papás, los niños, las nanas, quien fuera, iban a traer tapabocas. Todo el mundo, las sillas estaban a dos metros del escenario. Entonces, canté, bailé, juegué, con todo el mundo. Juegaste, por supuesto. Juegué, pero no estuve abrazándolos, desgraciadamente. Yo que soy tan de abrazo, tan de beso, tan papachadora. Somos latinos. Pues sí, sí, somos latinos, exacto. Entonces, no puedes, pero logramos hacerlo. Ahora, con mi Instagram, que es la Chirindrina-oficial, he podido estar en contacto con todos mis amiguitos, y con todas las redes posibles que hay. Y, pues ha sido maravilloso, porque ellos me ven, yo los veo, ellos entienden el por qué no puedo estar pegada con ellos. Y es muy bonito. Y en mi sitio oficial, que es la Chirindrina en Facebook, es precioso poderlos estar viendo, poder saber qué me quieren decir, saber qué les gusta, qué no les gusta. Y eso es, estoy fascinada. Y con Luke, estoy más fascinada. Pero más fascinada, obvio. Los vi, estuve viendo, obviamente, previo a la entrevista, el videoclip. Y quiero agradecer a Bárbara, que hizo una excelente gestión, siempre dispuesta para pactar las entrevistas. Y me encantó verlos bailar country, muy bien los dos. ¿Verdad? Él me enseña. Quisiera verlo, él también. A veces ya lo aprendió, te lo aprendiste, Lucas. ¿Tú todavía no? Estoy ahí, lo estoy viendo para aprendérmelo. Tengo que terminar de aprender la canción. La mano izquierda va a ver, hecha para atrás. Ahí va. Al revés, si muevan todo lo demás. Ahí está, me encanta. Ahora hagan lo que quieran, mientras que les toco yo. Y yo saco mi armónica y les toco. Me encantó, es muy lindo. Acuérdate, lo importante es la mano izquierda para adelante, la derecha para atrás y le das vuelta. Eso, como si fueras a lanzar a un caballo. Eso, eso es. Ahí está. Me encanta. Y me imagino que también ya están recibiendo las repercusiones y los mensajes de los fans de ambos al ver este nuevo material. Y juntos, me imagino que se han potenciado. Exactamente. Porque creen que es un tema más que lindo. No puede decir la señora que lo hizo un temazo, pero es para todos los niños de todas las edades, ¿verdad? De todas las edades. Totalmente. No hay pegadizo. Aunque tengan barba y bigote, les va a gustar. Totalmente. Y se lo van a aprender. Y si Dios quiere, muy pronto estaremos en Argentina. Dios permita, Dios permita. Y entonces lo vamos a cantar todos juntos este tema. Pero por supuesto. Vamos a trabajar por su parte, porque a mí no por nada. No me gusta el chino, ¿eh? Pero a mí me dijeron que fíjate que en Argentina también hay rodeos y que también hay temas country y que también hay lugares donde se canta country. Pero sí, tienen que venir a Mendoza. En Argentina, en Argentina, tenemos campo, montaña, vino, rodeo. Hacemos todo. Así que nos esperamos a los dos. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Por supuesto. Si quieres, estaremos por allá. Y mientras, por favor, póngale like. ¿Para qué? Para que sepamos a cuántas personas les gustan. Y para que sepamos si grabamos otro disco. Ruquillo de country. Seguro, seguro. Country. Country. ¿Qué pronunciación, Chilindrina? Oh, oh, oh. Perfecto. Fíjate, 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 fíjate. Chilindrina, me gustaría preguntarte qué significa para vos en tu vida la Chilindrina. ¿Qué tan importante es para la vida de María Antonia entre la Chilindrina? Pues es su hija. Y la quiere mucho y es su mejor tesoro porque le da de comer. Sincera, muy sincera esa respuesta. Luke, y también me imagino que en muchos años de carrera en el country también es una forma de acercarlo a la lengua hispana. Quizás una música que es pertinente a Estados Unidos, por ejemplo. Pues Luke tanto la canta en español como en inglés. Él tiene un inglés perfecto, pero ha preferido grabar en español ahorita que en inglés. Aunque tiene varias canciones cantadas en inglés. Y también tú lo oyes y dices, el señor es norteamericano. No, el señor es mexicano. Ay, Chihuahua, mexicano, mexicano. Pero también canta en inglés muy bien. Y tú también. Y tú también. Este cuento no habrá. Me encanta. Chicos, la verdad que es un placer haberlos entrevistado por acercarlos al público argentino aquí a través de Mejor de Mañana, nuestro programa. Muchas gracias a los dos. Luke, un placer. Y Chilindrina también decirte que, bueno, si él me hubiese dicho a mi niño hace muchos años que una de las caras más icónicas de mi infancia le iba a estar entrevistando muchos años después. Así que gracias por hacer feliz a tantas generaciones de hispanohablantes. Pues las millones de gracias yo también se los doy a ustedes por todos los millones de personas que se han reído conmigo y seguirán riendo y seguirán disfrutando y seguirán cantando. Y Mejor de Mañana, porque el que empieza temprano le va bien en todo el día. Así que Mejor de Mañana con Lucas Castro. No se lo pierdan. Me encantó. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer. Y ojalá nos podamos ver pronto. Gracias. Chao. Chao. Éxito. Chao. 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 Chao.